Tenemos un invitado de lujo para arrancar con el pie derecho este sábado porque él sabe de baile, de canto, de música, de actuación, es un maestro, un pedagogo, un pro hombre. 10 y 33 minutos y ya está aquí sentado y decidimos abrir con él porque es amigo de esta casa. Actor que durante varias décadas ha cautivado a los televidentes con sus grandes interpretaciones. Se ha ganado además nuestra admiración también porque no solo actúa como tú lo decías sino ya lo vemos como un bailarín. Para la próxima no es la clase de dónde nacerá esa pasión, lo vamos a averiguar. Si más freamos lo recibamos con un bravísimo a este gran hombre, Julio Sánchez Cócaro. Julio, ¿tuvieras hecho esa coreografía en Parpatadas? No creo, no hay que estudiar, siempre hay que ensayar, estudiar los pasos, esto no es que salga así. Ustedes lo hicieron bastante bien, muy bien, muy bien Marcelito. Yo me equivoqué un par de veces pero lo importante también muchas veces en el baile, en el arte Julio es si hay un error, que no se note, ¿cierto? Y ajustar al siguiente paso. No, y además sentir la vaina, ¿no? Cuando uno siente... ¿A usted le gusta la salsa? Sí, 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 sí. Bueno, pues este caleño. Si a uno le gusta la cosa se ve ahí la sabrosura y ya, no pasa nada, bailar un rico, muy rico. Sí, bailamos sabroso, bueno. Pero como tú eres tan artista, tan melódico y musical, vamos a arrancar por canciones, ¿te parece? Vale, perfecto. Canciones que te llevan a momentos específicos de tu vida. Ese álbum de tu vida. Vamos con la primera. Primera canción y rueda. Vea pues. Sonrisa nostálgica, pero alegre. ¿De dónde viajas con esta canción? Esta canción me lleva a la familia, como siempre, pero a la infancia de mis hijos, que se la vieron 85 mil veces, me imagino yo. Todos los días se levantaban durante un tiempo y ponían, lo primero que ponían era El Rey León en la mañana. Y luego, esa era, digamos, la película emblemática de la familia, pero, y sigue siendo, ahora que salió la versión en Reales, fuimos a verla al cine y nos arrancamos a llorar todos cuando empezó la canción, porque es como recordar toda la infancia de mis hijos. Siempre, en el carro teníamos el cassette, en esa época era cassette. Sí, sí, era un cassette. Del Rey León, en la casa, el VHS. ¿La cantaban de principio a fin? De principio a fin. ¿Qué dice al principio? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Nosotros mamamos y ahí ya. La cigüeña ya viene para acá. ¡Leche fresca! ¡A Zamorra! Sí, claro. ¡A Zamorra! Julio, ¿cómo aceptar, yo que tengo un hijo de cinco años, cómo aceptar ese paso del tiempo que es tan rápido y despertarse un día y ver a tu hijo de dos, tres, cuatro años jugando y de repente verlo ya desarrollado, casado, con hijos? ¿Hay algo ahí que hay que trabajar en el interior para esa aceptación, Julio? Sí, hay un proceso muy lindo y es aceptar, aceptar cómo pasan los años, aceptar que llega la vejez, aceptarse uno como es y aceptar que la vida pase y que finalmente ellos terminan siendo los papás de uno. Pero papá, 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 papá. Sí, ya terminan aún, pero es muy chévere, sobre todo, pues yo no sé, a mí me pasa con mis hijos, siento un gran apoyo en ellos, o sea, ahora ellos están grandes y son mi mano derecha, son mi bastón, son mi apoyo, todo lo que yo hago, absolutamente todo, se filtra por ellos, todo. O sea, yo voy a dictar una conferencia y digo, Shady, ven, mírame esta conferencia, ¿está bien? No, papá, cámbiale esto, quítale esto, o sea, todo se filtra por los hijos. ¿Tú no te has vuelto, como dicen por ahí, y pongo las comillas, un viejo chocho? Tú sigues siendo un joven al lado de ellos porque se te inoce. Esa es la lucha que uno tiene, no volverse un viejo chocho. Esa es la lucha que uno tiene, tratar de no tener esa diferencia generacional y como esa brecha tan grande entre lo que ellos piensan, hacen y dicen con lo que uno piensa, hacen y dicen, pero no creas, sí, a veces me dicen, papá, ya, no dejar tanta chochera, hombre. Me invitan a conciertos y digo, no, qué pereza, hay poco de gente allá, no, 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 qué más, pero, viste, se volvió muy viejito, muy rápido, hermano, los conciertos chéveres y no sé qué, pero sí, sí, sí. Otra época de la vida de Julio Sánchez Cócara, un poco más bohemio, un poco más así, de guitarra en mano, en esa época. Vamos a verlo. Yo quiero ver. Cambia el clima con los años, cambia el pasto en su rebano, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de una mano, cambia el rumbo, el caminante, a un pístole y caucidad, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia, todo cambia, 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 todo cambia, cambia, todo cambia. el arte ha sido fundamental en tu familia julio como ha sido el arte sanador conciliador perdonador en la mitad de una familia donde siempre habrá conflictos siempre desavenencias el arte yo creo que es que el arte en general y yo por eso dictó talleres relacionados con arte uso el arte para manejar la parte emocional de la gente el arte desarrolla precisamente esas habilidades blandas de las personas de la sensibilidad cierto la resolución de conflictos la emocionalidad yo creo que ser artista implica implica de hecho ya que eres una persona sensible eso no hay nada que hacer todos los artistas tiene una sensibilidad muy especial frente a muchísimos temas y siendo todo o sea yo quería que alguno fuera ingeniero médico abogado pero todos los artistas crecieron viéndose si eso eso me dice mi esposa me dice que querías que fueran así crecimos en una cosa de teatro en un escenario crecimos viendo todo lo artístico pues evidentemente hacia allá iban pero si marcelo tiene razón el será el ser artísticos tiene una sensibilidad muy especial para el perdón para entender para para amar para amar profundamente a la gente que está alrededor de uno claro bueno amar profundamente a la gente que está alrededor de uno vámonos para atrás bien atrás porque aparece una persona que tienes ahí adentro de corazón a través de esa canción espumas que se van guau se alejan en lanzantes y en pequeños copos formando el paisaje ya nunca volverán las espumas viajeras como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras qué analogía esa no viví yo me imagino a Jorge Villamil ahí en el río viendo las espumas espuma no vuelve yo sabía bastante contaminación espuma que va no vuelve le digo a su partner así es no eso me trae una nostalgia muy linda porque mi mamá es una mujer hermosa a la que yo amo profundamente y ella con la familia ya tiene una herencia sordera entonces con los años se fue quedando sorda sorda y hoy en día tiene un 10% en un oído entonces ella es aislada del mundo completamente algún día llegó de Costa Rica iba a llevarla yo creo que ahí vagué me parece donde una hermana íbamos en el carro y ella sentadita al lado mío es una persona muy linda y de pronto dije mamá, mamá, mamá te voy a poner algo que te encanta qué papito, qué, qué, qué sí, una canción que te fascina bueno, bueno pero claro, ya no hay la puse a todo volumen y tan pronto la puse esta mujer empezó a cantar divina qué lindo Julito ese es el poder que tiene la música qué belleza Julito y nos fuimos los dos cantando hasta allá esa canción ya la repetí todo el viaje todo el viaje súper lindo qué lindo que la música te lleve a su momento Julio porque son lágrimas también de gratitud ¿no? por una mamá que divina que tenía esa chispa, ese carisma ¿no? un momento súper bonito porque tranquilo Julito que estamos en confianza, no te preocupes tranquilo creo que quedará tatuado en mi corazón ese momento porque teniendo ya la condición que tiene ¿cierto? pero no sé cómo carajos Dios permitió que ella escuchara la canción y la cantamos durante todo el viaje súper lindo fue un momento de conexión súper bonito qué lindo Julito qué bonito y estamos justamente en el mes de las madres en el mes de las madres de que te transformations de los que ya no la tenemos ya no me has tenido de este deporte, es de extrema izquierda, pero va a la iglesia todos los días, o sea, ella es la locura. Es un contraste. Es un contraste rarísimo, sí, ella es un personaje, ella es un personaje, pero es preciosa. Y haber tenido ese momento, es que hay momentos que uno debe valorar y que debe guardar, ¿no?, atesorar, pero ese momento, es que esa canción fue de mi infancia y yo la oía, y hacía mucho no la oía, y en esos días precisos tenía el CD, como el CD de música colombiana, y yo dije, esta canción cuando voy a lleve a mi mamá, iba a que se la voy a poner a ver si la escucha. Nada más, increíble, increíble, increíble. Muy bonito. Pues te felicito, primero por tener esa mamita todavía contigo y por atesorar esos momentos tan importantes que nos regala la vida, Julito. Bueno, ahora vamos a darle un vuelco, sigue siendo muy musical, pero personas muy cercanas a ti, Julio, te van a dedicar canciones. Ay, que te animo a decir. No sé, ya el gusto de ello, a tocar tu corazón. Empecemos aquí. Enrique, te amo muchísimo. Enrique. Gracias por más que ser mi papá, ser mi mejor amigo, mi compañía, mi compañero de risas. Te amo mucho, eres lindo y retrechero. Hola, mi amor. Y retrechero. Primero que todo, mira, aquí te traje porque tú cocinas delicioso. Ay. Eres el mejor cocinero, el mejor chef de este mundo. Ah, carajo. En mi vida, pues, son tantos los mensajes que he te enviado por este medio. Decirte que eres el amor de mi vida, que si, bueno, cena como cliché, pero si me muero y vuelvo a la cena, quiero volver a casar contigo. Eres espectacular, eres un hombre de fe. Bueno, eres. Te amo. Padre mío, sabes cuánto te amo. Amo pasar tiempo contigo. Eres uno de mis mejores amigos. Y creo que todos los tiempos a tu lado son fantásticos y son una bendición. Así que muchas gracias por estar a mi lado. Te amo. Y te queremos dedicar una canción de Andrés Epea, que se llama Faltará. Faltará. Faltará encontrarle a un buen nombre a nuestros hijos, faltarán los cuentos con príncipes y hadas. Y yo estaré tranquilo, seguiré tranquilo, pues si estás conmigo, ya no hará faltar nada. Faltarán los gritos y vendrá el aburrimiento, ya no habrá más punta en mis lápices gastados, entre versos viejos y poemas repetidos. Una canción que hace parte de un cancionero, me imagino que ustedes disfrutan en familia. Sí, esta canción, bueno, ahí veo, me da risa ver a Andrés, el más hippie de todos, ¿no? Greñudo. Genial. No, este, esa canción, yo me acuerdo mucho de esa canción porque yo iba en el carro, tenía una emisora puesta, y cuando escuché esa canción, sentía a Patti, mi esposa, abrazándome al lado mío. Y llegué a la canción y dije, acabo de escuchar una canción que te la quiero dedicar. Y empezamos a buscarla porque él estaba recién, recién salida la canción, hasta que la conseguimos. Se la dediqué, pero hubo, en esa entrevista hubo una cosa que me golpeó. Ustedes me traen aquí a chillar eso. También vamos a bailar y también nos vamos a reír. Cuando Adrián dice, gracias por ser mi amigo, y Chadi también, Chadi dijiste Enrique, ¿no? Sí, sí, Enrique. Julio Enrique. Ella se enteró que yo me llamaba Enrique a los 12 años. Y le di una rabia, le di una rabia. ¿Por qué? Se dijo, ¿cómo es posible que yo tu hija, hasta ahora me entere que tú eres Julio Enrique? ¿Por qué escondías eso tanto? Sí, entonces ella cuando quiere decirme algo, todo el tiempo me dice, Enrique, tal cosa, Enrique. Y Adrián dijo una frase muy linda, que dijo, gracias por ser mi amigo. De todos mis hijos creo que soy muy amigo, pero de ellos dos creo que soy casi su gran amigo. Porque hacemos muchas cosas, muchas cosas juntas, pero con Bariel también hacemos todo juntos, todo. Pero me gustó eso que dijo Adrián y me conmovió mucho porque siento que él sí ve lo que yo veo, que somos muy amigos. Y lograr ese equilibrio entre el amigo, pero también la figura de autoridad en determinado momento. No la tengo, ¿no? Pero en algún momento le dijiste a Adrián pilas ahí, hermano, que... Y yo soy papá, yo soy papá. Hay que hacerlo. Cuando tengo que ser papá, soy papá. Hay que hacerlo. Pero sí soy muy amigo de ellos, la verdad, sí soy muy amigo. Con el dolor del alma, hay que decir, hijo, pilas ahí porque... Yo aquí abro esto porque, por lo general, cuando estoy en entrevista, Pati me dice, te mandé no sé cuántos mensajes y no... Entonces voy a ir mirando así por si de pronto... Ando mirando, ando mirando porque aparece otra persona importantísima expresándote también su afecto, su amor. Otra dedicatoria. Por favor. Padrecito de mi alma, ¿cómo estás? Quiero que sepas que te amamos profundamente. Te cuento que Ramón Chi se cayó en la bicicleta y se abrió aquí un poquito la cabeza. Te asustes. Pero por eso estoy yo aquí solito en este video. Vamos saliendo para que le pongan una cintica a estas de cicatrización. Vamos para urgencias. Te dedicamos a ser feliz porque esa fue la canción que nos acompañó en muchos momentos durante la pandemia y después de la pandemia. Porque te amo, porque eres un tipo feliz y quiero que sigas siendo más feliz. Gran papá, gran suegro, gran abuelo. Bueno, y te amo. Ya miro si te puedo enviar un mensajito con todo el combo. Santi y Cruz se llevó a Valentín. Por eso no estamos juntos todos. Ser feliz, solo eso pido ser feliz y compartir mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz. No conocía yo esa canción. Ya les cuento esa historia tan divina. ¿De dónde sale esta canción? Cuéntanos. Este es un cantante que yo me encontré en pandemia. Se llama Nahuel. ¿Nahuel? Sí, es Nahuel. Nahuel Penis. Nahuel Penis, sí. Es argentino. Y yo estaba buscando, quería una versión nueva de Cambia, Todo Cambia, como siempre, ¿no? Que quería oír Cambia en otra versión. Y empecé a buscar y vi un hombre que tiene una discapacidad de ciego. Toca guitarra impresionante, ustedes no se imaginan. Cuando yo veo esto, digo, ¿esto qué es? Y empiezo a escuchar la versión de Cambia, Todo Cambia, este tipo y era una vaina. O sea, me transportó como a Mercedes Sosa un poco, pero también algo moderno. Y seguí escuchando canciones de él y llegó esta canción. Entonces dije a Bariel, Bariel, escucha este hombre que me parece que canta muy lindo. Y ahí Bariel y la familia se enamoraron de Nahuel y ese fue el himno de ellos durante la pandemia. Pero más que eso, me encanta ver a Bariel ahí, que a pesar de las circunstancias de tener a su hijo accidentado en este momento, me manda a mí un saludo. Eso habla muy bien de él y habla muy bien del amor que nos tenemos, la verdad. Con Bariel somos súper, súper parceros, pero muy, muy parceros. O sea, él tampoco mueve un dedo sin consultarme. Me dice, tengo esta campaña, tengo esto, me acabo de llamar, tengo una conferencia, ayúdame con esto. O sea, creo que de las cosas que me llevo, allá, la familia. Esa familia tuya es una cosa muy bonita. La has construido, Julito, la has construido a pulso, con momentos difíciles, con cosas que pasan. Pero hoy en día estás viviendo a plenitud esta etapa de tu vida con tus hijos ya grandes, desarrollados. Y ese clan, ese clan que se arma, esa cofradía, es importantísimo y es un ejemplo para nosotros los que estamos apenas arrancando este camino. Y que, bueno, ustedes me entrevistan a mí porque yo soy el famoso, pero la que realmente es el pilar de esta familia es Patricia. O sea, la que realmente es el bastón y la que ordena todo esto es Patricia. Pues los tengo que felicitar a ambos porque han hecho un trabajo fenomenal, hijos talentosos y sobre todo formados en valores. Nunca dan para hablar nada negativo, todo positivo y eso es un bravísimo para esta familia. Es un bravísimo para esta familia. Ya volvemos con más de Julio Sánchez Cócaro. ¡Bravísimo! Julio Sánchez Cócaro aquí conversando de la vida, de familia, de principios, de valores y de hermandad. Sí, señor, y justamente tenemos dedicatoria por ese lado. ¿Quién será? Hola, qué bonito, gente bravísima por ese homenaje para mi hermano, tan merecido como siempre, todas las cosas que él hace merecen ser reconocidas. Yo cuando escucho los caminos de la vida, creo que él es un digno representante de ese camino, de los hijos, de los nietos y de los espacios que se debe dar uno. Porque es un hombre de familia y es un hombre de honor para su familia, para nosotros. Te quiero mucho, hermanito. Qué bonito, ¿no? ¡Vamos! 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 los nuevos años juveniles, Julito. Esa canción es fuerte, ¿no? Para cualquier persona y sobre todo para nosotros. Sí, sí, estamos en otra etapa. No, tú tienes otra etapa y es que tú estás empezando a criar, que eso es otra cosa. O sea, yo admiro mucho las personas que comienzan a criar hijos. O sea, es que criar no es fácil. Pero estás en otra etapa. Tú vas a estar mucho tiempo... Los hijos lo mantienen a uno con energía, vigente. O sea, lo mantienen a uno investigando lo que está pasando en el mundo. Los hijos y la esposa de 30 también te mantienen. Tú tienes por la vida. Mantiene activo esa esposa. Pero esa canción es linda porque habla de que la vida pasa y efectivamente como lo narra, así pasa. Lo que yo siento que uno puede cambiar es que los hijos se van... Porque finalmente esa canción dice que los hijos toman su rumbo y tal. Y sí pasa así, cada quien hace su vida. Yo cuando estaban chiquitos un día en los centeles dije, yo quiero que en nuestra familia exista una tradición y es que nos reunamos en familia toda la vida. Y así ha pasado. Nosotros nos reunimos cada cierto tiempo en familia a disfrutar, a compartir, a pasarla bien, a contarnos lo que ha pasado. ¿Por qué eso se pierde? Porque hoy en día las familias son como desechables, ¿no? El hijo 18, ya, se vuelve para Europa, mi hijo, ya, chao. Se quedó viviendo allá en Indonesia, no sé dónde. No lo veo hace 10 años. No lo veo hace 10 años. Y yo digo, pues pucha, para mí, para mí no vale la pena. Para mí no vale la pena. Yo nunca impulsé un hijo a irse para afuera aunque teníamos la oportunidad. Nunca, nunca. Y quiero seguirlos teniendo, me gusta. Me gusta tenerlos cerca, consultarlos, abrazarlos, besarlos. Y dijo, antes de ir a otro tema, dijo Yadira algo que me quedó sonando a mí. Porque se ha hablado de Julio desde muchos ángulos, pero ella dijo algo que es un valor tan escaso por estos días. Dijo, Julio es un hombre de honor. La honorabilidad. Divina. ¿Qué valor es ese? Ella, ella, ella y yo hemos sido muy unidos. Muy, con Yadira, ¿por qué? Porque las otras hermanas viven por fuera, viven en Costa Rica. Ella es la que vive en Colombia. Y con Yadira hemos sido supremamente unidos. O sea, nosotros nos llamamos, ¿cómo estás? ¿Qué te hace falta? Ella se quita el pan de la boca para dármelo. Y si yo tengo que quitármelo, para dárselo a ella también. Sus hijos han sido mis hijos, porque muy joven ella tuvo que asumir el rol de papá-mamá. Y muchas veces me decía a mí, ayúdame aquí porque necesitan la imagen paterna. Entonces, a ver, asúmela. Y muchas veces me tocó asumirla. Y amo a esos dos chinos como si fueran míos. A los dos hijos de Yadira los amo entrañablemente. Y a Yadira, pues, la adoro. Y a mis otros hermanos ni más faltaba. O sea, son especiales para mí. Es que eso es herencia. Tú vienes de una familia bien unida. Pues la tuya, por supuesto. Sí, sabes que yo creo que viene de mi papá y mi mamá también. Bueno, también dijiste algo ahora que los hijos jalan, pero yo no sé en este tema si eres tú el que los jala a ellos. El baile en tu vida, siempre presente. ¿Bailarín desde pequeño? Sí, como cuando era muy chiquitico, muy chiquitico, a mi mamá le gustaba mucho bailar. Mi mamá era muy romperito. ¿Ella te enseñó? No, no. No, aprendimos como en esa época las fiestas eran en las casas. Sí. Entonces, en esas rumbas de las casas. Siempre que hay fiesta donde los días, que hay fiesta donde los Ramírez, que hay fiesta donde los días. Entonces, yo a todo me colaba yo. Y allá chiquitico. Había que bailar. Claro, y eso había que bailar. Si usted no bailaba, no conquistaba. La forma de conquistar de nosotros era bailar. O sea, si usted no sacaba una china bailada, ya perdió el año. Chao. Entonces, tocó aprender a bailar. Luego, en el colegio había grupo de danza y afortunadamente yo me metí al grupo de danza con Carmencita de Correal. Y ahí me enamoré de la danza como danza, no como rumba ni como baile, sino como danza. Hice danza folclórica, hice danza internacional. Y después empecé a estudiar flamenco con Marga Soler. Ah, no, ya lo entiendo todo. Estamos hablando de un académico. Esto que vamos a ver a continuación es producto de la improvisación. Eso ha sido preparado. Y vamos con este primer video para ver cómo baila Julio en las redes sociales. Ay, chévere. Caraca, está bravando, saco un libro. ¡Vora, vora! Por sea, pa'l frente, pa'l frente, y el frío, cabeza, viril, y... ¡Vora! ¡Vora, vora! ¡Ah, caramba! ¡Toma, toma! Por sea, pa'l frente, pa'l frente, y el frío, ¡Vora, vamos! ¡Vora, vamos! ¡Vora, vamos! Toma, toma! ¡Un, dos, tres! Se ve fácil, ¿no? Sí, esa es la de las más fáciles que hemos hecho, es esa coreografía. ¿Esa es de las fáciles? Sí, esa es de las más fáciles que hemos hecho. Bueno, vamos a ver más y ya nos cuenta cómo funciona la logística coreográfica. La logística. Esta sí fue complicada. Es como una onda así... ¿Tú escuchas una canción, de dónde la sacas, quién se inventa los pasos? No, yo miro redes y miro que está en tendencia en redes, en bailes africanos, sobre todo, me gusta mucho. Y entonces, bueno, y bachatas y cosas. Entonces, uno mira, 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 y yo miro y veo qué se ha acomodado a Bariel y a mí. Entonces, lo que se acomoda, yo le digo, mira, te empiezo a mandarle, mira estas coreografías, me dice, me gustó la primera y la tercera, no sé qué. Entonces, yo empiezo a mirar los pasos sin música. Sin música, porque la música, para aprendérselos hay que ver el movimiento corporal. Entonces, yo quito la música y empiezo a mirar qué pasos hacen. Y me empiezo a aprender, a aprender, a aprender. Me los aprendo y llego el día de la grabación con Bariel, que hacemos contenido. Y Bariel es así. En la mañana, esto es así, esto es así. El man, ah, ya, sí, listo, grabemos, grabemos. Y yo, listo, hagámosle, grabemos. Y grabamos. Y los trajes, ¿no? También. Ah, sí, el outfit, eso sí, claro. Eso no es cualquier correte pijama ahí. Cantaron los judis. Sí, procuramos ponerle. Mire, mamá, mire, mamá, Miguel. Disfruttemos de esto. ¡Ay, los amo! Bueno, ahí se vuelve para New York, para otro lado. Sí, claro, sí. Pero pensando en eso un poco, lo que pasa es que yo a veces siento que hago el ridículo, ¿no? Pero mis hijos me dicen, cualquier vaina me dice, por ejemplo, mi hija me dice, papi, hagamos, ¿cómo se llama? Vainos de moda. Sí, sí, reggaetón, cosas de esas. Sí, no, no, de moda. Ah, de fashion. Ah, ok. Y le digo yo, sí, pero yo, sí, sí, papi, tú eres muy cool, no sé qué. Hagámosle. Y yo le digo a todos que sí. Hagamos, hagamos. ¿Qué tengo que hacer? Ponte esto, o sea, yo le sigo la corriente absolutamente en todo. Esto del baile de variante fue que me dijo, bailemos los dos, hombre, usted ha bailado toda la vida. Ah, ¿sí? Bailemos, hagamos vainas bailando. Mira esa coreografía tan chévere, la que acabo de pasar. Le dije, bueno, pues ensayémosla y si sale bien, pues, ¿qué pasa? Sí, hagámosle de una, arranquémonos, que hijo de madre. No lo dejes de hacer nunca, por favor. Veamos el último. Mire lo que pasa. ¿Qué va el primero? Ah, pero aquí no fuimos urbanos. Ese fue el primero. Ahí arrancó todo. Fue el primero que hicimos, el primero. Me dijo, hay un baile chévere, papá, venga, hagámosle. No, hombre, no me pongas el ridículo. Venga, hagámosle este baile. Y él me enseñó ese baile. Por eso yo estoy un poquito perdido ahí. Pero en los otros, yo dije, no, yo sí tengo que ponerme más serio. Sí, es una terapia, es una terapia de conexión con tu hijo, una terapia para ti. Sí, súper chévere. Y además que el que nos graba es Adrián. Eres el que hace todos los contenidos visualmente. Tiene cámaras y todo está bien. Entonces es como familia ahí. Chévere, ¿me entiendes? Y una terapia para nosotros que nos reímos y disfrutamos viéndolos también. Sale uno, creo que hoy. Sí. Hoy o mañana sale otro. Atención, atención. Mariano Clos, hoy sale video. Atención. Oigan, y atención también. Viene video, María. Viene video. Julio Cócalo. Se viene el video, Julio Cócalo. Se viene el video. Y podemos decir que háganlo en casa. Es terapia. Háganlo en casa. Y es la mayor herencia que uno le puede dejar a los hijos, el arte, el deporte. Meterlo por ese camino lo va a alejar muchas veces de sitios que no deben estar. Bueno, cambiamos un poco la página y el tema porque hay una serie y un personaje que marcó tu vida, Julio. Tú sabes cuál es. Es que te dicen todo el día en la calle. Yo sé cuál es. El padre. Padre Manolo. El padre. Padrecito. El padre. Padrecito. ¿Cómo olvidarlo? Padrecito Manolo. Yo tengo ahí una historia buenísima, hermano. Esto nunca lo he contado porque se me acaba de ocurrir. Vamos. Padre Manolo. Pandilla de Guerrilla y Paz dividió en dos. O sea, yo nunca me lo imaginé, pero todavía hoy en día la gente me dice, ay, usted es el padre de pandillas. Yo digo, pero ¿cómo me reconoce si soy calvo, canoso? O sea, ya estoy viejito y eso fue. Yo lo hice, tenía, mire cómo estoy. Mírenme, mírenme esa diferencia, hermano. ¿Qué es esa belleza? ¿Qué belleza? Yo no me había visto tan bonito. ¿Yo era así de bonito? Yo era así, no puede ser. Oiga, y le voy a contar una historia muy chistosa. Resulta que yo tenía que entregar el apartamento en el que yo estaba ahorita. Y estaba con una inmobiliaria. Y entonces yo iba por un corredor así del barrio donde vivo. Y una señora me dijo, hola, padrecito. Y yo, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, es que usted es el padrecito de la televisión, porque yo lo vi en Pandilla. Y charlamos un rato y le dije, no, hombre, me tengo que ir del barrio porque me pidieron el apartamento. No sé qué. Me dijo, no, pero ¿cómo así, padrecito? ¿Y por qué no lo están vendiendo? Me dijo, averígueme, averígueme cuánto lo están vendiendo. Para resumir, la señora compró el apartamento y me dejó viviendo ahí. ¿Qué? Ay, pero no, 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 no. Eso solo le pasa al padrecito. Hermano, o sea, es una locura, ¿me entiendes? Y yo digo, pero ¿cómo me pasa esta vaina? O sea, esto está loco. La compró para que te quedara. Y yo no me quería ir de ese apartamento. Y ella dijo, no, y lo compró. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? O sea, ¿no les parece increíble esa vaina? Y ya puede desear el arriendo con la señora. No creo, no creo, pero por lo menos estoy ahí. Pero Pandilla Guerra y Paz dejó huella en este país porque fue un antes y un después también a nivel de narrativa, ¿no? De ir al barrio, de contar esas historias y te dejó personas, colegas que te admiran y te quieren. Como este. Hablar de ti, Julio Sánchez Cocaro. Ah, que te voy a revivir todo ese pasado tan hermoso que me pasó a mí en Pandillas Guerra y Paz. El aprendizaje tuyo. Saber que me motivaste para hoy en día estar haciendo dirección para seguir en este camino de la actuación es gracias a ti. Gracias a muchos compañeros, pero tú fuiste ese detonante en mi vida. Te quiero mucho. ¡Qué lindo, qué lindo! No le digan el apodo que ese apodo es feo, hombre. Por eso solo le decían Pecue. César, César Pecue, no mentiras. No le digan Pecueca que eso suena feo, hombre. No le digan Pecueca César. No, ese pelado tenía tantas ganas de salir adelante y hacer cosas bonitas en la vida. Y se reunía mucho con Luis Fernando Ardila y conmigo. Hablar de actuación y hablar de la vida. Y Luis Fernando Ardila, un tipo muy generoso que lamentablemente ya no está con nosotros. Y nos pusimos las pilas con Luis Fer y le conseguimos un sitio, una beca para estudiar. Y mírenlo, hoy en día el hombre está dedicado a su actuación, a sus cosas. Y siento una gran satisfacción de saber que él pudo lograr su sueño y que uno puso un granito de arena ahí, por lo menos. El arte transforma y las personas que son como ángeles en nuestro camino también. Y te dijeron muchas amistades, se gestaron como las de este caballero también, que queremos y admiramos. Hola, Julito, Julito del alma, compañero de muchas. Ese sí es una pecueca. No, pues aprovechar este momento, aprovechar este mensaje para expresarte mis más sinceras felicitaciones. Mi más sincero afecto por ti y respeto hacia ti, hacia tu carrera, hacia tu trayectoria. Por el gran profesional que eres, por la gran persona que eres, por el gran maestro que eres. Quiero expresarte mi admiración, amor, cariño, respeto hacia ti. Un abrazo grande, Julito, un abrazo súper elegante. Y si yo fuera mujer, te haría unido. ¿Cómo? Ay, Dios mío, es una confesión. Menos mal que al final fue Freddy, porque eso estaba muy serio yo ese Freddy, dándoselas de serio. Nunca está serio una berraca. No lo crees nadie. Ese man, yo no, eso es una locura, eso es la locura en pasta. Estoy haciendo Dulce Tentación ahorita con el Laura de Teatro y todos los sábados hoy nos vamos a ver esta noche. ¿Hoy hay función? Sí, hoy hay función, a las 8 de la noche en el Velarte. Agéndémoslo de una vez. Ah, sí, en el Velarte, agéndense, a las 8 de la noche en el Teatro Velarte, Dulce Tentación. Ahí vamos a estar Freddy y yo. A Freddy yo no lo conocía, lo conocí en esa época de pandillas y fuimos amigos y yo los cuidaba todos porque eran terribles, eran terribles. Fueron una manada de locos, la cosa más berraca, yo parecía el papá de todos esos berracos. Y Freddy, Freddy muy chistó, por eso me pareció raro verlo hablando ahí todo serio y sin mismas sinceras. ¿Qué le pasa? Al final ya fue Freddy. Sí, hazme un hijo tuyo, pero Freddy me hace reír todo el tiempo, es muy chistoso, me encanta, me encanta la forma de ser de él, siempre llega y pone la alegría y es súper hiperactivo, es muy chévere, ese tipo es bacanísimo. Bueno, pues estás en teatro, eso vemos, hay plan, ya saben ustedes en Velarte, pero también hay conferencias, tú llevas mucho tiempo preparando conferencias, dictando conferencias empresariales para crecimiento y desarrollo. Por favor, actualiza a todas las personas que te están viendo que tal vez necesiten, porque todos necesitamos también manejar este tipo de habilidades. Bueno, pues nosotros desde hace muchísimos años, muchísimos años con la familia, cuando yo estuve por allá en Argentina siendo protagonista, si no sé qué, yo me preparé allá en Argentina para venir a dictar cursos de actuación. Pero en esos cursos nos fueron, fue como una divergencia y nos fuimos yendo por otros lados y empezamos a dictar cursos empresariales y empezamos ya a trabajar con otras cosas, con adolescentes. Y hoy en día tenemos una conferencia muy linda que se llama Todo Depende de Ti y es una conferencia para empresas, para que ellos sepan que realmente todo lo que uno hace en la vida depende de uno, el trabajo individual depende del trabajo grupal y depende del trabajo en equipo y tenemos unos talleres que se acomodan al objetivo de la empresa. Por ejemplo, ayer estuve en un taller dictando a una empresa que necesitaba comunicación asertiva. Entonces hicimos un taller de comunicación asertiva, tenemos talleres de liderazgo, tenemos talleres de trabajo en equipo, tenemos talleres de habilidades blandas. Hago un taller divino que es como un masterchef, pero con la empresa y con jurados, chefs y toda esa vaina y ahí miramos las habilidades blandas y las desarrollamos. Bueno, eso es una labor completamente romántica, buena. La invitación entonces, tus redes sociales para que se agenden con los talleres, pero hoy hay función de dulce tentación donde consigan las boletas, todo lo que quieras decir, Julieta. Bueno, función de dulce tentación, hoy a las 8 de la noche en el Teatro Belarte, en tu boleta consiguen las boletas, agéndense porque se van a divertir muchísimo, se ríen muchísimo. Y por supuesto a todos ustedes los que tienen empresas o los que tienen grupos de personas que quieren capacitarse desde lo emocional hasta lo técnico, pues estamos nosotros de Crisal y de Mariposa para brindarles esa oportunidad y que estén con nosotros. ¿Redes sociales de Crisal y de Mariposa? ¿O las tuyas? Las mías, sí. Julio Cocaro en Instagram es la que más se mueve. Y en Facebook también, Julio Sánchez Cocaro. Ahí podemos entrar y por el interno decir, yo soy una empresa, quiero esto y ahí nosotros... ¡Ay! ¡Cobijita! Ahora sí, ahora sí. Vamos a cambiar por la motosa que tienes en casa. Yo amo estas cobijas, ¿sabes? Yo tengo colección de las cobijas y eso es lo máximo. Eso es lo máximo, la cobija por nuevo diseño. De bravísimo. Y la suscripción al Tiempo Digital. Julito. Aquí está el ABC, aquí te pide una clave, tú haces lo que diga aquí y quedas suscrito... Escombo agrandado. ...a eltiempo.com. ¿Y ahí qué pasa? ¿Me llega el tiempo o qué? No, digital. Ah, digital. Si eres de celular, entras, te inscribes, tienes tu clave y ahí te llegan todas las notificaciones. Julito Sánchez Cocaro, te quiero, te adoro. Nos hacías falta. Eres una belleza, un bravísimo. ¡Para Julio Sánchez Cocaro, mi querido George Pinto! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.